Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os vengo a hablar de un mazo poderosísimo, del mejor mazo del momento, de la mejor tropa OP del momento, del meta este que ha cambiado y que nos ha traído a los bárbaros de élite o bárbaros con cuernos de carnero que están funcionando de una manera brutal. Y es que, mires donde mires, vais a ver a los bárbaros de élite en todas sus versiones. Ahí está con Rubo, con Darko, con, no sé, aquí con, en fin, veamos donde veamos. Nazca incluso también lo está jugando. No sé, vamos a ver, Juan no lo está jugando. Por eso no eres el número uno. Jesús, lo estás jugando, todo el mundo lo está jugando y está funcionando muy bien. Ha funcionado tan bien que yo la temporada pasada hice mi récord histórico de copas. Llegué, por fin, me costó, pero llegué a las 5.016, acabé la temporada en las 5.016 y, bueno, pues en el puesto 1.446. ¿Queréis ver mi mazo? Pues mi mazo es un mazo rápido de montapuercos donde nos vamos a apoyar en estos bárbaros de élite o bárbaros con cuerno de carnero, que son brutales, que están muy, muy, muy chetados y que después del último balanceo hacen que esos 6 de coste de erixir sea muy bien pagados o muy agradecidos. Una tropa defensiva brutal, ¿vale? Una tropa defensiva brutal, pero que cuando se va al ataque por su velocidad y su pegada hace que sea brutal, increíble. Que no haya problema con nada que se le ponga por el camino, por medio, ¿vale? Es decir, llegan muy rápido a cualquier construcción, llegan muy rápido a la torre, dan muy duro, en fin. Y defensivamente, además, las podemos utilizar contra los montapuercos o contra golen o más y luego irnos al ataque. Así que, sin más, ya habéis visto que funciona en copas porque me ha llevado hasta las 5.016, pero también en desafío, ¿vale? Aquí tenéis 12-2 y os voy a contar ahora las dos derrotas por qué ha sido, porque también es importante. Así que, sin más, vamos a ver dos o tres repeticiones de este mazo. Intento explicaros cómo funciona y, bueno, pues lo vemos, ¿vale? Y el primero, por ejemplo, que vamos a ver es este 3-0 contra una Inferno, ¿vale? Contra una construcción y contra una persona japonesa, youtuber, se es, del clan youtuber. Y, bueno, donde vais a ver realmente cómo funciona o cómo se trabaja, ¿vale? Tenemos muchos combos. Tenemos el combo tradicional de montapuercos con el golen, ¿vale? Fijaros que viene, además se metira ahí y, bueno, pues al desgaste. Yo le hago un par de por mis. El coste es muy bajo de elixir, ¿vale? Cuesta 3.0. Eso significa que no voy a pasar ningún apuro de elixir durante los dos primeros minutos, ¿vale? Además, y en el doble de minuto voy a tener muchísima, muchísima. Voy a tener un push súper fuerte a la hora de cara a poder llegar fácil a cualquier lado. Fijaros, esa velocidad. Ahora él me plantará al inferno. O no, me va a meter sus esqueletitos. ¿Y qué pasa? Pues que al final realmente tengo elixir suficiente como para poder tirarle un zap, ¿vale? Fijaros que, además, la vida que tienen, que es mucha, llega fácil a la torre central. Yo creo que es una tropa que vamos a verla poco en este meta. Lo digo porque yo creo que la van a volver a balancear muy rápido porque es increíble. O bien la suben a 7 de coste o algo, porque es increíble cómo ha llegado para quedarse en este meta. Quitando el gigante ya, es decir, quitando todas las tropas y ahora solo se van a ver los bárbaros de élite. Él me intenta hacer su combo de montapuercos y fijaros, defensivo los bárbaros de élite. Me como el sabueso, me como su golem. Empiezan a correr ahora después de este frío que ha pasado, ¿vale? Yo, bueno, también me he anticipado ahí un poquito con ese tronco. Y fijaros realmente cómo llega a esa torre y esa torre la va a dejar temblando. Es decir, la deja en 500. Le baja 2000 de vida en un push a pura velocidad realmente, ¿vale? Entonces, es una tropa que vamos a aprovechar defensivamente y que se va a ir rápido. No estamos todavía en el doble de elixir, ¿vale? Y estamos a punto de entrar en el doble de elixir y hemos hecho casi todo, ¿vale? O sea, fijaros que hemos hecho casi todo. Yo esperaba más realmente también de estar de salida, también lo digo. Y bueno, pues nada, le machacamos ahí el montapuerco sin problema. Nos vamos a ir. Tenemos el doble de elixir. Fijaros, quiero que os fijéis realmente cómo meto el golem, meto el megasbirro, meto todo. Meto montapuercos en la otra línea seguramente, ahí está. Y realmente meto todo y es que me va a llegar por todos los lados. ¿Me tiene un inferno? No pasa nada. El montapuerco se lo carga. Y los dos bárbaros de élite por el otro lado se van a cargar sin problema la torre central, ¿vale? Es decir, o sea, un combo, un deck brutal. Esta tropa es bestial y realmente merece la pena el jugarla y el verla. Vamos a ver otra repe. ¿Dónde? Aquí. Vamos a ver otra repe, por ejemplo, esta por aquí. Este 3-0, que esta también me ha gustado. Porque además lo vais a ver porque tiene también el bárbaros y así veis cómo se defienden, ¿vale? Yo antes jugaba con una construcción, este mazo, pero al final la quité porque realmente ahí está. Si meto los bárbaros y el golem en el centro, me voy a defender de ellos. Voy a parar perfectamente a los bárbaros de élite y voy a tener una tropa de ataque. Es decir, no voy a necesitar realmente o no creo que se necesite una construcción para este mazo. Yo por lo menos me siento más cómodo, ¿vale? Prefiero realmente por dos delixir que vale el golem y que lo voy a perder. Porque cualquier construcción que ponga la voy a perder. Voy a perder un horno de castañas que vale cuatro. Voy a perder un inferno que vale cinco. Porque es que llega muy duro, muy rápido y muy duro. Y la van a tener. Entonces prefiero con un golem de hielo. Entretenerlos, que vale dos, lo voy a perder igual. Igual que perdería una construcción, pero lo pierdo por lo menos. Y mis bárbaros de élite se van a ir corriendo luego al ataque, ¿vale? Los utilizaré defensivos para luego irme al ataque. Combo de espíritu más montapuercos. El megasbirro por ahí. Él me sorprende con el minero. Se está viendo mucho el minero, pero realmente no hace mucho daño a este deck. Y ahora sí os comentaré las cartas que le hacen bastante pupa y que hay que tener mucho en cuenta. Que son dos. Cementerio y Sabueso. Ojo con estas dos tropas porque le hacen muchísimo daño a este mazo. Al final fijaros que voy muy de por tierra. Solo tengo el megasbirro. Y realmente tengo un problema de cara a defenderme del sabueso. Solamente tengo el megasbirro. Y en cementerio realmente no tengo tampoco gran... No tengo esqueletitos, no tengo... Es decir, tengo zap, tengo más. Pero realmente me puede costar bastante, ¿vale? Ya os digo, Sabueso Marcementerio ya puede ser realmente apaga, ¿vale? Y es que al final este mazo está hecho girando en torno a lo que son los bárbaros de élite. Así que cuidado con esas dos tropas. ¿Qué más? No sé si vamos a ver la rep. No creo que veamos la repetición con un sabueso. Pero bueno, ya os podéis imaginar. Realmente son las dos derrotas que he tenido. Cementerio y Sabueso, ¿vale? Pero bueno, también he ganado contra cementerios. Es decir, el cementerio al final realmente... Pues oye, pues se lo puedes defender. Y luego te vas al ataque. Fijaros aquí que llego... ¿Cómo llego? Es que llego brutal. De una manera brutal, ¿vale? A por la torre, pero como un salvaje. Un salvaje, ¿no? Y al final, pues nada. Tres coronitas y victoria. Buena partida. Él no me contesta. Él es chino. No se entera. Y nada más. Vale, pues fijaros. Las derrotas. Las derrotas han sido contra Sabueso, ¿vale? Sabueso minero. Y la derrota ha sido muy temprana. Aquí 0-1 contra cementerio. Vale, cementerio con bárbaros de élite también es una buena... Bueno, cementerio... Al final, bárbaros de élite aquí lo utiliza más bien defensivo porque es bárbaro de él. Es cementerio más hielo lo que me ha roto, lo que me ha reventado. Así que, sin más, vamos a abrir el cofre. El cofre del gran desafío del carnero. Aquí vamos a ver. Y bueno, pues veremos a ver si me toca legendaria. De momento, los 22.000 de orito que me vienen muy bien. Y los cohetes. Y los bárbaros. Bueno, no está mal este lanzarrocas. No está nada mal. Clon. Bueno, es normal que tiene que subir. Ahí no he mirado, no he ido contando. Así que, bueno, da igual. De momento me parece que van dos épicas. Pero bueno. Mosquetera. 20 comunes. Bien. Muchas comunes. 154. Especiales. Unas cuantas. 218 comunes. Yo creo que ya están todas. Tres épicas. Van cinco, me parece. Me faltaría alguna más. Cartas especiales 60. Ahí están 5 y 6. 11 comunes. ¡Sí! ¡Cementerio! Y el cementerio. Ahí está. Fenómeno. Este cofre maravilloso. Le he hecho una fotito, hombre. Al cementerio. A ver. Una fotito. Aquí. Toca cementerio. Fenomenal. Y bueno, pues... Ojo, que bien. Me hace mucha ilusión. Y es que al final, realmente, cuando abro muchos cofres de estos, no me tocan. Así que nada. Bueno. Pues ahí está. Gran desafío con los carneros. Espero que os haya gustado. Darle al like. Compartir. Probarlo. Es una tropa brutal. Y cuidado con el sabueso. Y nada más. Cuando haya algo así súper roto, lo traigo. Adiós. Adiosito. Darle a like. Pulgarcitos. Compartir. Compartir. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cas of Clans. Estrecias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. Música Música